Y bueno, Fillo de Galegos, vamos a interpretar una canción que se llama Montevideo, por la capital de Uruguay, para que no sabe geografía, le explico. Bueno, es una murga, es un ritmo de murga derivada de la chiribota de Cais, así se formó la murga uruguaya, es un ritmo que se llama Marcha Camión, que deriva del Paso Doble, y bueno, es lo que vamos a hacer ahora, un homenaje al país mío de nacimiento, vamos a hacer este tema gracias a mis compañeros que me apoyaron para hacerlo. ¡Vamos, Montevideo! ¡Vamos, Montevideo! ¡Vamos, Montevideo! ¡Vamos, Montevideo! La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. ¡Ole, ole!